¡Suscríbete al canal! De PvE y PvP, debido a que en PvP hay que hacer varias pruebas con varios equipos, se toma su tiempo. En PvE hay que hacer pruebas con Jefe Leyenda, los diferentes Jefe Leyenda, ABX, entonces sería demasiado largo. Es mejor hacerlo así. También subir esto primero porque no se vio en el directo la prueba PvE y me quedé con las ganas. Vamos a ver la cuenta de Carnage Reaper. Tiene un 74 en todos los ataques, un 13 físico y un 2 de perforación. O sea que es una cuenta normal. No tiene nada exagerado. O sea que las pruebas que ves acá probablemente el resultado sea muy parecido en tu cuenta si la tiene más o menos igual. En el caso de Thanos tiene 40 cada ataque físico. En este caso no topa en nada. O bueno, topa solamente en una parte. Vamos a ponerle un CTP, el medio a elegir entre uno de energía para hacerlo full PvE o uno de destrucción reforjado para hacerlo híbrido. ¿Qué pasa? El personaje es tan poderoso en PvP. Ya te lo puedo ir adelantando. Que luego lo verás. O ya lo habrás visto. Que realmente ponerle este me va a dejar como con ese... Bueno, no ponerle destrucción, perdón. Me va a dejar con un mal sabor de boca porque entonces sería buscarle la forma híbrida. El de energía sería pues la cúspide de su poder porque sería darle 6 más de perforación. Ya serían 11 de perforación más los 2 de la cuenta pues serían 13 de perforación. Que mientras más perforación tienes ya sabes que más daño haces. Yo por el momento me voy a decantar un poquito más por este para darle daño en cadena. Que es lo que yo entiendo que al personaje le hace falta. Para que ya sea full PvE. Obviamente ya si más adelante Indy consigue cristales y lo quiere hacer híbrido. Y me quiere hacer... Y lo podemos probar más adelante pues lo probamos. En artefacto no tenemos nada. No vamos a dejarlo así, da igual. Tiene turbo. Los hizo casi todo despertado. No sé si se puedan seguir... No, no tiene nada más. Tiene el puesto de tipo 2. Tiene la toda la seguridad de subidas. Aquí está la equipación normalita. Tiene sus 2 de ataque. Y algo variado ahí para ir pues más o menos topando. El daño crítico sí que está un tanto exagerado. Vamos a ver si podemos... No sé. A ver si es que tiene... Aquí tiene índice. Bueno, así está. El uniforme lo tenemos en normal. Saben que para subirlo pide antimateria. Y pues realmente bastante oro. Él tiene solo 10k. 10 millones. Así que bueno. Yo le puedo decir de mente cuáles son los uniformes que pide. En caso de que no lo sepas pues pide a Crescent. Luego de Crescent pide a Tormenta. El último traje de Tormenta. Luego de Tormenta pide a Odin. Luego de Odin pide a War Machine. Y de último pide a Red Guardian. Esos son. Me los recuerdo perfectamente porque yo dije... Wow. Todos son buenos uniformes. Entonces me los recuerdo todos. Crescent, Tormenta, Odin, War Machine. El último de War Machine. El 3099. Y Red Guardian. Esos son los uniformes que pide el buen Tunas. El efecto del uniforme cambian tres habilidades. Y si aplicativo aumenta el daño de perforación adicional en 5%. Que eso fue lo que mencionamos. 50% de erupción del daño recibido. Y una probabilidad de activación. Cuando tienes menos del 30% de la vida. Se recupera un 70% de la vida máxima. Durante un segundo. Y el tiempo de recarga es de 120 segundos. Muy tanque. Se han cambiado pues básicamente todas las habilidades. Excepto el T3. Que no cambió en animación. Y no cambió tanto en estadísticas. Si es cierto que algo aquí cambió en cierto sentido. Pero no del todo. O sea realmente sea bastante parecido. Si ven todo está bastante cool. De hecho las. Todo realmente me encanta de tanto. Está muy bueno. Habilidad número 1. Pues se mueve con el pad. Te puedes mover por todo el mapa. Se aplica enemigos. Influye 30 daños de camadura. Nada mal. Habilidad número 2. Divisor de universos. Pues elimina todos los potenciadores del objetivo. Eso es como Doctor Strange. Pero con una habilidad. Esto está muy bueno. Habilidad número 3. Orden de gobernante. Esto significa que ahora se puede usar. Si lo tienes para pv. En pisos 240. Y no habrá problema. Porque con esta habilidad. Elimina los potenciadores de los enemigos. Y GG. Habilidad número 3. Esta tiene algo que no lo dice acá. Pero es una curiosidad. Sale cualquiera de los de la orden negra. Al azar. O no cualquiera. Uno de estos tres. De los de la foto. Puede ser Cool Obsidian. Puede ser Super Giganta. O puede ser Fawc. Uno de los tres. Sale de manera aleatoria. Eso es una. Eso es una. Como. Bueno. No sé cómo llamarlo. Una función. O como le quiera decir. La palabra no la tengo en la mente. Que está bastante buena. O sea. Una mecánica bastante buena. De que salga uno al azar. Y obviamente. Todos tienen unas diferentes habilidades. Entiendo que la mejor cita para pv. Sería Fawc. Porque cuando sale ese remolino. Que silencia y todo. Pues está muy cheto. Para saber. Qué hace cada habilidad. Tendrías que ir a los personajes. Individualmente. Porque lo que hace aquí. No lo hacen los personajes. O sea. Los personajes que salen. Hacen algo diferente. Está muy bueno eso. Dice. Se aplica enemigos. Se inflige 30 años de desangrado. Se aplica a ti. Aumenta todos los ataques. En 25. Todas las veces en 10. La probabilidad de crítico en 30. Y elimina incapacitación. Por eso también topa en crítico. Porque al final. Cuando usas esa habilidad. Pues. Topa. Así que GG. La habilidad número 4. Detonación de titán. Se aplica enemigos. 30 de desangrado. 30 de quemadura. Aturdimiento. Fractura. Se aplica a ti 80 de perforación. Te da un invencible de 5 segundos. Inmunidad. Control de masas. Su inmunidad. Control de masas. Está roto. O sea. Tiene inmunidad. Tiene eliminar mermas. Literalmente. En la habilidad número 4. Roto. La habilidad número 5. Bombardeo de obsidiana. Infilige 30 de daño de desangrado. Miedo 4 segundos. Incapacitación. Elimina potencia de ratito del objetivo. Otra vez. Reduce todas las defensas básicas. En 8%. Como le das un 60. Se aplica a ti. Mejora todos los ataques. En 35% durante 7 segundos. Excluyendo los jefes. Ignora la reducción del daño del enemigo. O sea. Que hace mucho daño. Realmente pega mucho. Titán loco. Eso le recupera 20% de la vida. De la vida máxima. Cada 2 segundos. Está rotísimo. Se cura. Yo parado. De hecho. Lo van a ver en algunas pruebas. Lo voy a probar hasta así. Que se queda parado. Y se va curando. 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 Y matarlo. Es muy complicado. Por más fuerte que sea el enemigo. Está muy muy cheto. De verdad que sí. Lo mejor que ha hecho en el mable. Uf. En meses. Muy bueno. Inflige 30% de daño a la facción superhéroe. Buenísimo también. El liderazgo. Excelente. Mejor que el de Sentry. A mi gusto. Eliminar mermas. 12 segundos. Y mejora todos los ataques. Y todas las defensas en 25. El tier 2. Es que se aplica. Se aumenta el daño de la habilidad. Se aumenta el daño de la habilidad en 16. La adicional en 40. Aquí te aumenta el daño infligido a los enemigos. Con el efecto eliminar mermas. 80% de instinto. Y 80% normal. Que pega mucho más. Y el T3. Pues sabemos lo que es. Reducción de toda la velocidad. Aturdimiento. Miedo. Bla bla bla. En el PVP no voy a mostrar nada de esto. Porque como es para PVE. Pues tenemos que saber que hacen las habilidades. Para saber la rotación. En poca palabra. La 3 se potencia. Y la 3 se cancela. ¿Qué rotación vamos a estar utilizando? En todas las pruebas que vamos a ver. En el transcurso. Pues una bastante sencilla. Y orgánica. 3. 5. 4. Nada más. La 1. Realmente funciona de una manera. En la cual no vale la pena casi usarla. Porque si te fijas. Ok. Se teletransporta y te mueves. Pero en ese tiempo tan largo. No vale la pena. Porque si metiste la 3 primero. Pues te puede activar el PROC. Y no queremos eso con un CTP de energía. Ya con uno de IRA. Te lo puedes llegar a plantear incluso. Pero con uno de energía. No. Entonces sería muy rápido. 3. 5. 4. Ni tan rápido. De hecho. Ahí sale todo bien. Ven a FAUSES. Que salió con la 3. Vieron a Medianoche. Que salió con la 5. Y a CORBUS. También. Que sale con la 5. 3. 5. 4. En ese caso. Pues dejan la 4 completita. Que pega bastante. Y en el caso de tener el T3. Pues en este caso. El T3 se puede cancelar. Por lo que queremos es hacer. Lo siguiente. 3. 6. 5. 4. El T3 se puede cancelar. Literalmente. Casi casi que al toque. Casi casi que al toque. Y pues. 1. 1. 200 de hit. Está. Buenardo. De verdad que sí. Que Thanos está. Muy muy bueno. Vamos a probarlo ahora. Contra el primer jefe leyenda. Creo que voy a tener que hacerle los jefes a nuestro amigo Indie. Porque no creo que no haya usado a Thanos. No creo que se haya aguantado de usarlo. O sí. Ah no. Mira. No lo he usado. Eso es bueno. Aunque perdí potenciadores. Perdí a medianoche como potenciadora. Me duele. Me duele. Me lastima. Pero vamos a probarlo de todas formas. Thanos de líder. Como lo habíamos previsto. Y pues. En teoría debe ser medianoche. Y bueno. Lo que viene siendo Valkyria. Pero no veo ni a Valkyria. Ni veo. Y medianoche está ocupada. Entonces voy a llevarme el equipo. Pues. Eh. Un equipo típico de Thanos. Que le aumenta todos los ataques. Y el índice crítico. Y el daño crítico. Nada más. No está ni siquiera súper potenciado. Para que. Tampoco digan. No. Pues está súper potenciado. Si le voy a poner unos buenos strikers. No le voy a poner malos strikers. Porque. No. Tampoco es plan de que vaya a pasar vergüenza. Innecesariamente. Ok. Que lo quiero lo más normal posible. Eh. Pero tampoco exagerado. Porque es una fase 9. Ya obviamente. Si fuera una fase 20 y pico. 30. Pues. Obviamente. Llévalo súper hiper mega potenciado. Porque si no. Va a quedar medio F. Recuerden que la temática del CTP de energía. Es cargar esta barrita. Una vez carga. Pues entonces nos acercamos. Y hacemos. La rotación. Ahí se activó el proc. Y pues. El daño. Normal. Hasta el momento. No vi un mega daño. Eh. Solamente fue una rotación. Pero te puedes ir dando cuenta. Más o menos. Cómo están los daños del personaje. Cómo va pegando. Vamos a poder meter la 2 y la 1. Para. Ir cargando más rápido el T3. Que ya lo tenemos listo. A ver con el T3. Si. Nos sale bien todo. Perfecto. Salió la rotación. Excelente. Y el daño. Está siendo bastante decente. Eh. Veo que llevar CTP de energía. No hace una gran diferencia. En comparación a un CTP de destrucción. Por ejemplo. No lo he probado con la destrucción. Pero estoy seguro que con ese 30%. De aumento del daño a la clase. A los. A los. A los. A los jefes. Más. La perforación que el mismo tiene. De manera pasiva. Haría que. Quizás incluso funcione un poquito mejor. Repito. No lo he probado. Habría que probarlo. Lástima que no podemos. Estar cambiando de CTPs. Pero digo yo. Que cuando Indie lo pueda hacer. Que le recomiendo de hecho hacerlo. Yo lo hice por la prueba. Y si le agradezco que me haya dejado de hacerlo. Pero yo creo que hubiese sido mejor. Eh. A largo plazo. Que Thanos llevara destrucción reforjado. Ya que le da inmunidad romper guardia. O sea que es bueno para PVP. Y le da el aumento del daño. Que lo hace bueno para PVP. Pues básicamente es eso. Por eso es que el de destrucción es hibrido. Es solamente. Porque da inmunidad romper guardia. Y nada más. Aunque Thanos tampoco le va a servir tanto. Porque yo prefiero que un personaje. Que está súper roto. Eh. Súper roto. Pero. Dios. Salió. Casi 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 sale todo mal. No sé por qué no estaba saliendo bien la rotación. Y yo prefiero que un personaje. Que esté tan bueno en PVP. Vaya full PVP. No. No que me lo pongas a medias. Ni nada por el estilo. O sea. Si lo vas a tener para PVE. Tenlo para PVP. Si lo vas a tener para PVP. Tenlo para PVP. Thanos en su momento era meta en ABX. Pero recuerden que el meta en ese entonces. Eran 7 millones. Cuando él era meta. Eh. Y obviamente. Se quedaba incluso. Mira. Y pude incluso salvar. No. Creo que. Creo que sí que salió bien. No lo tengo muy claro. Eh. O sea. Incluso ni llegaba a meter los 7 millones. Tengo entendido. Si no mal recuerdo. Mira. No se activó ni siquiera el esto. No tengo que decirte que se cura un montonazo. Entonces nunca va a morir. Eh. Nunca va a morir el buen Thanos. Yo digo que sí. Así viendo como va. Que no es mal tiempo para no estar potenciado. Básicamente solo es un 25%. Que pudo haberme. Pudo haberme potenciado más. Que un 25%. Pero quise llevarlo a él de líder. Y listo. Ahí no salió ni siquiera el T3. Porque lo hice todo rápido. Así que F. Ahí fue manquería mía. Debió darle un poco más de tiempo al T3. Recuerden que se cancela. Pero no se cancela el toque. Que se cancela es. Después de un segundo. Y medio. Más o menos. O sea. Más o menos. Repito. Otra vez esta habilidad. No voy a dejar que complete la habilidad. Porque es que realmente estoy perdiendo mucho tiempo. Me mató. F. 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 Pero el tiempo que tenemos. Es un minuto 54. En la barra de vida. 22. ¿Se lo puede hacer? Entiendo que sí. Vamos a ver si tenemos una mejor potenciación. Que un 25 nada más. Es que está muy pobre. Hasta para un personaje roto. Un 25 de potenciación es muy pobre. Thanos no tiene el efecto de Eternos o sí. ¿Se lo pusieron? No. No se lo pusieron. No tiene Eternos. Si tuviera Eternos. Le pongo a Icarus de líder. Que es un 60%. Pero no. No tiene Eternos. Pues no sabría yo a quién ponerle. Sentry es un 30. Pero no creo que valga la pena. Porque incluso el 30 ya lo tiene aquí. Lo tiene aquí. Un 25 del más un 5. Ahí son 30. No veo realmente quién me puede ayudar acá. De manera ideal. Y que no tiene a Mystic. Si tuviera Mystic. Creo que sería muy diferente. Es más. Voy a hacer un corte. Voy a terminar los jefes de Indie. Y volvemos. Gracias. 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 pues ahí le sobró un minuto incluso fue mucho mejor que la prueba anterior que tenía un minuto y pico y barra 9 un minuto 5 yo lo veo con el mismo nivel de poder para pv que ultrón más o menos o eso pareciera por no dejarlo puedo probar en ave x aunque claro no es mi propia cuenta en mi cuenta conozco mis límites y por eso le digo que no quisiera probarlo en una cuenta diferente a la mía para ver cuánto puntaje hace porque ha sido un puntaje muy inferior al que daría en una cuenta con un megatanos 20 20 visiones de odin ctp de ira bla 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 pues obviamente entonces lo va a decir que no que no es bueno y viene a ver y luego sale alguien formado que él dice no cita no es bueno en ave x hace 10 millones repito en caso de que haga 10 millones en ave x yo preferiría tanos para pvp es mi resolución luego van a ver las pruebas en pvp que son mucho mejores y se ve mucho mejor parado que realmente para pv para pv se ve bien está el nivel de ultrón del infinito o quizás un pelín más arriba de ultrón del infinito que no es malo pero no está tan bueno como danos como se leyó en los detalles del parche así que nada si te gustó este vídeo de tanos de en pvp pues déjame un like tu opinión al respecto en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo chao chao